Realmente una mañana espléndida, de fondo tenemos a la Casa de Leguizamón, una obra espléndida realmente, porque hemos estado recién recorriéndola un poco y las dimensiones de todo esto, por los años que tiene, por haber sido hecha de adobe, la verdad que es un trabajo realmente muy grande que se está llevando a cabo para reinstaurar esta casa justamente, ¿no? Casa que está siendo restaurada a través de un trabajo minucioso que cuenta con dos etapas, cuya primera etapa ya está finalizando y ahora va a dar inicio la segunda que tiene que ver con los muebles y otras cosas que están aquí justamente en este inmueble, ¿no? Bueno, estamos en este momento con Diego Ayur, es el Director General de Patrimonio Cultural de la Provincia, lo vamos a saludar, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por esta nota. Bueno, hablábamos recién acerca de esta obra monumental, porque realmente es muy grande y es impensado por ahí una obra de estas dimensiones que haya sido de adobe, ¿no? Bueno, también es impensado muchas veces un trabajo de restauración de este tipo, porque supone todo un desafío. ¿Cómo se ha venido trabajando? Bueno, es como vos decís, es una obra emblemática, estamos hablando de un monumento histórico nacional, una casa de dos plantas de adobe, no hay de este tipo en la ciudad de Salta, de estas características, y si bien tenemos un grupo de trabajo que tiene una larga experiencia en recuperación de edificios históricos, esta casa ha sido un desafío, como vos mencionabas al principio, se hizo toda una primera etapa que tuvo que ver con el reforzamiento estructural y la consolidación de lo existente de la casa, que abarcó el 75% de lo que ustedes pudieron ver o pudimos ver en la recorrida interna, es una casa de unos mil metros cuadrados de superficie, a veces da una falsa impresión cuando uno la ve desde afuera que fuera más pequeña, pero es un edificio de muchas dimensiones. Y lo que se hizo básicamente es, como te decía, ponerle cimientos a una casa que no lo tenía, reforzar sus muros, su sistema estructural, darle un tratamiento con una nueva tecnología, enmallar la casa, encorsetarla de tal forma que trabaje la estructura de manera conjunta, y eso nos permitió que, para los salteños deben recordar cómo estaba esta esquina hace unos años, estuvimos toda apuntalada, a punto de caerse, íbamos a perder un patrimonio importantísimo, los salteños como sociedad pudimos recuperarla a través de una inversión que hizo el gobierno de la provincia, de más de 2 millones de pesos, y hoy en día estamos por encarar la segunda etapa con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Plan Estratégico de Turismo, y vamos a encarar el 25% de la superficie que había quedado sin intervenir, y el montaje del museo que vamos a tener, que es la otra parte de la casa. Claro, para pasar el limpio es justamente eso. Hablamos de que falta un 25%, podemos decir entonces que ya tres cuartas partes del trabajo están hechas, porque la gente quiere saber si hay algunos plazos para que esto ya termine, para que la obra esté finalizada, y sobre todo para cuándo esté el museo. Exactamente, nosotros tenemos plazos, la voluntad es inaugurar esta casa para el segundo semestre del año 2015, estamos restaurando los 1500 objetos que estaban en la segunda planta de la casa, para quien no la haya conocido, toda la segunda planta de la casa, no solo tenemos el valor del edificio, sino todos los objetos desde el siglo XVIII, XIX y parte del XX que tenía la casa, sus empapelados, muebles, vajillas, artefactos eléctricos, libros, cuadros, etc. Eso se está restaurando y se va a volver a montar. Y adicionalmente vamos a vincular, no sé si la toma llega, vamos a vincular Museo Arias Rengel que está al lado con Casa Leís Amón a través de los patios, vamos a hacer unas aberturas que existieron históricamente, con lo cual los cinco patios que tienen entre las dos casas, los tres de Arias Rengel más los dos de Leís Amón, van a quedar vinculados y va a quedar un complejo de museo. Bueno, ¿qué fue básicamente lo que se hizo a nivel técnico? Porque uno cuando pasaba por aquí veía todos los andanos, todo lo que se había colocado y ahora en este momento ya no está. Eso fue un gran avance, ¿no? Pero bueno, en el interior recién nos comentabas una cosa que a mí me sorprendió mucho, lo que se hizo para hacer los cimientos. Se cavaba un metro y se iba haciendo metro por metro. Una cosa realmente increíble. Pero bueno, ¿cómo se ha ido trabajando? ¿Qué tipo de cosas se han hecho? Bueno, el trabajo básicamente de la restauración se trata de eso, de un trabajo muy minucioso, muy artesanal, muy delicado, porque estamos tratando con bienes de, en el caso de Casa Leís Amón, de 200 años de antigüedad. Y como te comentaba, la casa no tenía cimiento. O sea, originalmente había sido un piso y le agregaron una segunda planta sin prever los cimientos que requieren una estructura de ese tipo. Entonces, lo que tuvimos que hacer era como tener un viejito con problemas y ponerle los zapatos sin que se pueda sentar o acostar. Mientras estaba parada la casa, en pie, apuntalada, teníamos que entrar, como comentaste, de a pequeños tramos de un metro y hacer mitad de cimiento de un lado, mitad de cimiento del otro lado, esperar que Frague ir así metro a metro, alternando en distintos muros de la casa para que la casa al final, como está hoy en día, tenga cimiento en el 100% de sus muros. Y posteriormente, como te decía, encorsetar todo el edificio con una malla que hace que los muros y toda la estructura trabajen en conjunto. Bueno, queremos saludarlos desde piso. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, veíamos todo lo que se está haciendo en esta casona que es increíble, que tiene una historia maravillosa y que tiene una ubicación también privilegiada, teniendo en cuenta su cercanía, sobre todo con la plaza. Digo, por todo lo que se está trabajando y se está haciendo, sobre todo todo esto se hace con fondos de nación y si es así además, ¿cuánto es que se está invirtiendo en esto, no? Mirá, todo lo que se hizo hasta este momento se hizo con fondos del gobierno de la provincia de Salta. Todos provinciales. Todos provinciales, porque la provincia de Salta firmó en 2008 un convenio para hacerse cargo de la casa. Recordemos que se venía abajo y ahí el mandato del gobernador fue a nadie le interesa, ni le va a interesar si es municipal, si es nacional, si es provincial. Claro, teníamos entendido que era nación el que se suponía que tendría que haber puesto los fondos, ¿no? Es un monumento histórico nacional y la propiedad es de nación, pero como te digo, ante la inminente caída del edificio decidió el gobernador que nos hiciéramos cargo y poner los recursos para el proyecto, aparte se hizo acá, los arquitectos que hicieron el proyecto y dirigieron, Elena Martínez, Birmania Giles, son de acá de Salta. Entonces, la inversión que superó los 2 millones de pesos fue todo el gobierno de la provincia de Salta y ahora en el marco del plan estratégico de turismo se ha conseguido un financiamiento para encargar la segunda parte que nos toca, que es una pequeña parte y el montaje sobre todo del museo. Perfecto. La idea es que después la gente, una vez que esto se termine de inaugurar el año que viene, pueda acercarse, pueda conocer a que funcione como el resto de los museos acá en Salta. Exactamente. Va a ser abierto como una casa-museo vinculada al Museo Arias Rangel que está anexo y van a conformar lo que llamamos un complejo de museos. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Le decía a los chicos tempranitos, son lugares que representan parte de nuestra historia desde tantos años. ¿Esta casa cuántos años tiene? Esta casa fue construida alrededor de 1808, 1810, o sea, estamos hablando de que acompañó los 200 años de la revolución que hemos celebrado hace poquito, acompañado todos estos años de historia de Salta y de la República Argentina, así que es un testimonio de todo eso que ha ocurrido y muchos de quienes habitaron, Juan Galo Leguizamón, quien la mandó a construir, pero también Martín Leguizamón, Delfín Leguizamón, gente de esta familia, ha sido muy importante para la política, para la investigación científica en nuestra provincia, en nuestra región, así que parte de lo que queremos rescatar también tiene que ver con eso. Perfecto. Bueno, sabemos que están trabajando también en la Casa de Güemes porque la idea también es mantenerla, es restaurarla y es que la gente también la pueda visitar, así que en un ratito vamos a hablar de eso, ¿no? Del trabajo que se está haciendo, sobre todo con estos lugares que tienen que ver tanto con la historia y que conservan esta fachada que obviamente hay que mantenerla, ¿eh? Exactamente, de lo que se trata es de recuperar estos lugares de memoria de todos los salteños, en el caso, como vos mencionabas, de Casa Güemes, los salteños teníamos una deuda histórica, tenemos un profundo orgullo sobre la figura de Güemes y la guerra gaucha, pero no teníamos un lugar concreto y la casa en donde viviera Güemes, parte de su infancia, estaba también en muy mal estado y creíamos que era un compromiso y que asumimos tener un lugar para rescatar la figura de Güemes y la gesta güemesiana, ¿no? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por estar en el móvil de la mañana de hoy, vamos a volver en un ratito, Nico, ¿te parece? Sí, por supuesto, cómo no, enseguida estamos de vuelta.